hola bienvenidos a todos a mi canal hoy os voy a traer un poniendo a prueba del gel glue de hispanail pero primero vamos a decorar un poquito la uña estoy usando el color romantic de manicura 24 y estoy pintando el dedo meñique y el índice ahora con el color final de índigo voy a pintar el dedo anular y con el lady kung fu también de índigo que es un rosita así más fuchsia voy a pintar el corazón y el purgar ahora encima de estos dos dedos le he echado un poquito de brillo que es el color rose and gold glitter de manicura 24 vamos a pasar a poner las cintillas de decoración que muchas me habéis preguntado cómo las colocó para que no se caigan como veis he quitado la capita pegajosa del dedo donde la voy a colocar y voy a medir porque esta clienta la quiere en vertical vale vamos a pegarla yo siempre dejo un poquito de separación dejo un poquito de tira que no uso y es lo que voy a cortar porque de manosearla y tal puede perder un poquito el adhesivo entonces me gusta dejar un poquito sin usar aunque desperdiciamos un poquito de tira pero como nos va a durar muchísimo ya que tiene muchos muchos metros de tira pues lo vamos a aprovechar muy bien veis con la tijerita corto lo que sobra y ahora con un pincel fino y gel base o gel de construcción voy a sellar los laterales de la de la tirita esta de decoración voy a echarle un poquito de gel por encima para que así no se me despegue y darle más fijación tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho de la tira cubriéndolo bien pero que no se quede muy gordo que no haya mucho producto para que no tengamos bulto y lo vamos a sacar en lámpara y ahora con el gel glue que os he mencionado antes el de hispanay este gel es especial para pegar pedrería por lo tanto vamos a usarlo hoy a ver qué tal va y si merece la pena o no estoy cogiendo estas piedras en un tono tornasolado y con un pincel fino fino voy a depositarme un poquito de gel en el guante como veis es súper espeso y muy pegajoso por lo tanto se van a adherir las piedras genial voy a depositar un poco en la uña donde quiero que se peguen las piedras y ahora con un lápiz de cera vamos a ir cogiendo la pedrería y vamos a ir depositando la sobre el gel que acabamos de poner una vez que tengamos el diseño a nuestro gusto o al gusto de la clienta lo vamos a secar en lámpara 30 segundos ahora ya hemos sacado de la lámpara esta primera capa y cogiendo el mismo gel con el pincel voy a depositar un poquito de producto alrededor de las piedras también tenéis el vídeo de cómo colocar piedra pedrería perdón entonces lo hago de la misma manera pero en vez de ser con gel de construcción estoy usando este gel glue pero las piedras se colocan de igual manera la base primero la pegamos y luego la bordeamos con un poquito más de gel para darle sujeción no hay que echar el gel encima de la piedra porque si no perderíamos el brillo sino alrededor como contorneando la y lo vamos a sacar también el lámpara unos 30 segundos y ahora ya como tenemos el diseño finalizado veis que es súper fácil las piedras no se quedan abultadas con mucha cantidad de gel por encima que eso se ve muy muy feo pues ya vamos a pasar a echar el brillo finalizado que este que estoy usando también es de la marca hispanais en esta uña de la pedrería como veis no estoy echando el top encima de las piedras sino que la estoy bordeando las piedras ya os digo que no hay que cubrirlas ni con top ni con gel porque si no les vamos a quitar el brillo y se van a ver peor vamos a echar la capita de top que no contiene capa pegajosa y lo vamos a sacar el lámpara un minuto y bueno referente a este gel glue de hispanais para la pedrería es decir que si está pasando la prueba genial ya que yo también me echo la uña usando este gel y me están yendo genial no se caen son súper duraderas no vamos a tener ningún problema si las ponéis como estoy mostrando en el vídeo tanto al pegarlas como al bordearlas con este gel entonces no vais a tener problemas yo las piedras que me he puesto son bastante grandes por lo tanto tenemos más riesgo de darnos un golpe y que no salte alguno pero la verdad es que va genial os recomiendo muchísimo ya hemos sacado la mano de la lámpara y ahora estoy quitando los piquitos de la punta de la uña por si se queda algún pegotillo de esmalte o la tirilla de decoración que se nos salga un poco pues la estoy limando con la lima para dejarla más recta como le gusta a mi clienta y ahora vamos a pasar a echar un poquito de aceite de cutícula y dando un pequeño masaje como veis ha sido un vídeo muy cortito pero muy sencillo donde podéis usar este gel si os gusta y la verdad que me va genial yo lo recomiendo mucho el gel de hispanais vale si te ha gustado este vídeo me deja un like y si no estás suscrito te invito a que te suscribas a mi canal que es totalmente gratis y activen la campanita de notificación nos vemos en el próximo vídeo con mucho más contenido adiós